Durante los años ochentas y noventas, Gloria trabajó como relacionadora pública en un hotel cinco estrellas. Las personalidades más famosas e influyentes de esa época se hospedaban ahí. Sus tres hijos crecieron y se fueron al extranjero. Gloria se quedó sola con su madre Elisa, que empezó lentamente a perder la razón. Esperadita, nos vamos a sentar aquí. ¿Ya, viejita? A los 63 años, le apareció un tumor canceroso. En la exploración encontramos un nódulo en la mitad inferior del pulmón. Ahora tendremos que esperar el resultado de la biopsia. Se podía ver en el espejo una bola en la garganta. Tuve que elegir entre quedarme en Francia o volverme a Chile para verla, quizás, por última vez. Al llegar a su casa, me encontré con Gloria muy desanimada. Empecé a temer que esta situación nos robara lo último que nos quedaba, un valioso tiempo juntos. La vida uno la mira de otra forma. Totalmente distinta. Y uno lo único que quiere es vivir. Ustedes parecen que son de mi mismo equipo, que yo estoy sin creer, ¿ya? La verdad es que la vida es bella y no quiero perderla.